Vamos al barco de la muerte, así le puse yo nombre a este lugar. Vamos al barco de la muerte. 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, esto va a cambiar la estrategia va a coger la automática esperemos que me vaya bien y va a coger las Lanza granadas Listo No sé qué pasó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay! ¡Vamos a tirar luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Fач nä clave! ¡Suscríbete! 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 ¡Llanco!